¡Hombre! El niño de Luquerele otra vez Hoy traigo un vídeo un poco diferente Porque allí Viene mi madre y me dice ¿Esto qué hago? ¿Lo tiro o qué? Las madres les gusta tirar cosas Las madres se ponen ahí a rebuscarte Abren los cajones, empiezan a tirar cosas Yo tuve la suerte que mi madre me dijo Lo voy a tirar, pero normalmente las madres Lo tiran y no preguntan a ti Lo que quería tirar mi madre, mira Pero ma, ¿cómo va a tirar esto? Hija, ¿cómo va a tirar esto? Si esto es una reliquia El Nokia 3310 De toda la vida, de la serpiente Hija, ¿cómo va a tirar esto? Y tiene ahí una mesa llena de muñequitos de porcelana Que te lo dieron con el ajuá cuando te casaste Cogiendo polvo Y que eso no vale para nada y lo tiene ahí Va a tirar Nokia 3310 Importante, el que tenga esto, si no tiene por detrás Unas pocas de pegotas de estas, no valen Y tú me dirás a mí ¿Para qué quieres tú eso? Tú sabes la utilidad de que tiene un Nokia de esta hora hoy en día Sin encenderlo ni nada, ¿eh? Esto así como está Yo lo uso muchísimo Os voy a poner ejemplo de todas las cosas que yo hago con esto Para que ustedes lo pongan en práctica Verán como esto es magnífico Por ejemplo Yo lo uso mucho Para partir nueces Por ejemplo Que no tiene tabla para cortar en tu casa Para cortar queso En Nokia Tú ponte que eres un ladrón Pero no un político, no Un ladrón de lo de verdad Esto para entrar en las casas para partir los cristales Esto es magnífico La empresa Klimalitz Está ahora mismo en quiebra Nada más que porque están rulando los Nokia Esto por los ladrones Había una reja, tío Que quieres clavar un cuadro en la pareja que ha sin martillo En Nokia 3310 Que se te ha roto la cejilla de la guitarra Coge una gomillita Y en Nokia 3310 Esto suena de puta madre, ¿eh? Que tu madre no te deja poner los vasos en las mesas Y siempre tiene que usar un posavasos De posavasos En Nokia 3310 Bueno, de posavasos a lo mejor no Por favor, se tienen que quedar con los Nokia 3310 en casa Y darle utilidad Porque esto tiene un millón de utilidades Esto vale oro Se va a ocurrir una cosa Voy a vender Nokia en Wallapop Porque a esto le saco yo dinero Voy a subir Nokia 3310 al Wallapop Porque esto es una maravilla Esto tiene que valer un dinerar El Nokia 3310 multiuso Bueno, voy a tener Wallapop Voy a buscar si hay gente que lo vende Para mirar el precio Para comparar Para ponerlo más barato Más caro A ver cómo lo hacemos, ¿no? Mira, aquí tenemos, gente 90 euros, 50 euros, 55 euros 120 euros Vale, pues venga, subir productos Aunque estoy pensando yo La gente lo vende a 30, 40 Algunos 80, 90, 120 Digo yo Lo voy a poner yo, por ejemplo, a 19 Que es más barato, ¿no? Pero claro Yo voy a subir el Nokia 3310 multiuso Yo lo tengo que poner más caro Yo lo voy a poner a 500 euros Pero es que no te voy a vender un Nokia normal Te voy a vender un Nokia multiuso 500 euros Subir productos Vamos a ver Algo que ya no necesito Venga, ¿qué estás vendiendo? Nokia 3310 Precio Bueno 500 Mil euros Categoría Móviles y telefonías Ah, maravilla Descripción Funciona perfectamente Vamos, yo no lo he probado Pero es Wallapod Ahí se pone siempre eso No solo llama por teléfono Y puede jugar a la serpientita Sino que también tiene múltiples usos Como por ejemplo Partino S Tabla para cortar queso Armas arrojadizas para ladrones Cejilla de guitarra A juntar gomillas Para poner la ceja Antes de hacer falta la gomilla Martillo Y posa Posada solo puesto Aunque no sirva Pero Ah, bueno Y voy a poner Y tiene wifi He puesto esta foto Que salgo yo ahí Con el móvil Que se vea el móvil Y después Voy a poner Todas las utilidades Que tiene el móvil Vamos, vamos Todas ahí Venga Acepto intercambio Por si acaso Me los quieren cambiar Por yo que sé Una camiseta del Valladolid El Tekken 3 De la Play Doh Yo que sé ¿Cómo quedará? ¿Cómo quedará? Ah, salgo yo ahí Vendiendo Nokia 1000 euros Nokia 310 Nokia 310 multiuso Funciona Perfecto 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 Subir productos Nokia 3310 multiuso 1000 euros Empezamos en 1000 euros Que la gente vaya proponiendo precios Y si hay mucha demanda Pues ya veremos Quien se lo lleva Y quien no Y ahora esperad A ver si ya empiezan A llegarme notificaciones Del anuncio Niño ¿Te has partido un vaso de cristal? Un vaso de cristal Que si Que he visto los cristales La basura Yo no partió ningún vaso Seguro que ha sido Haciendo un video De acupele Que yo no partió Ningún vaso Oye Que vas a hacer con eso Si no lo usas Si no te gusta Súbelo Súbelo Que quieres otro Súbelo Súbelo